El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, son 106.5. Son las 6.57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todos y a todas, y a todas nuestras audiencias y al equipo del sol de la mañana. Estos son los temas, señores, que pensamos tratar en el día de hoy. En el día de hoy. El primero, no creo que Haití, no creo que Haití sea la causa de que Ruto fuera recibido a cuerpo de rey en los Estados Unidos. Lo que he visto que ha ocurrido con el presidente William Ruto en los Estados Unidos, no ocurre por el interés en Haití. Me parece que ya dentro del marco de esta visita, eso es un asunto sucedáneo y se lo voy a explicar. Señores, este hombre ha sido recibido como un monarca, como un rey en los Estados Unidos de América. Les voy a explicar lo que ha ocurrido con él. Entonces, no, 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 eso no es por Haití. No, porque es que ha habido un desborde de interés que no tiene que ver nada con Haití. Entonces, voy a hablar del viaje del presidente Abinader al Vaticano, a Italia y a Portugal. Al Vaticano, a Italia y a Portugal, no, no, vayan a creer que yo no sé dónde está el Vaticano, pero son viajes distintos. Entonces, las visitas a los dos principales contendientes y el manejo inapropiado, en ese caso con el PLD, el encuentro con los que aspiran a suceder, es decir, el encuentro del presidente Abinader con los que aspiran a sucederle. Y voy a empezar con lo de, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el presidente William Ruto. Antes, permítanme felicitar a Equifaz. Ayer tuve en la presentación de Score 2.0, que de lo que se trata es de un nuevo puntaje predictivo que permite hacer mucho más eficiente el trabajo de aprobación o desaprobación de un crédito, pero que también coloca una serie de informaciones adicionales que son muy, muy importantes. Y en vez de alejar la posibilidad del crédito, la mejoran, porque incorporan una serie de factores que incluso pueden ayudar mucho con una de las metas que debe tener esta sociedad, que es la bancarización, que pasa por disminuir la informalidad. Entonces, ayer presentaron esta nueva base tecnológica que es un auxilio de todos los que trabajan en la labor de identificar quién califica o no para merecer un crédito. Señoras y señores, miren, dos veces, creo que dos veces he hablado sobre esta visita del presidente keniano William Ruto a los Estados Unidos. Y las dos veces he planteado que el interés, uno de los intereses principales, uno de los puntos principales de esa visita es la misión que va a encabezar Kenia en Haití, y bueno, señores, hoy les digo que ese pudo ser un punto, pero es un punto añadido a otros puntos, no es el interés principal de esa visita, porque lo que ha ocurrido con William Ruto, no ha ocurrido con los presidentes de América Latina juntos, no ha ocurrido tampoco con los presidentes africanos, creo que Ruto es el segundo desde el 2008, que tiene una recesión de Estado en Estados Unidos. Es decir, que observamos aquel protocolo de dos mandatarios que se reúnen, después salen a dar declaraciones a los jardines de la Casa Blanca, que es cuando Estados Unidos le está dando un carácter bilateral y oficial a una reunión. Le está dando el carácter de reunión de dos jefes de Estado. Eso ocurre si quien está visitando es Xi Jinping. Eso ocurre si quien está visitando es Margaret Thatcher. Eso no ocurre con cualquier primer ministro ni cualquier presidente europeo que visite Estados Unidos. lo que ha ocurrido con este presidente. Miren, además de eso que nosotros hemos observado, que le da el carácter realmente oficial, el carácter de Estado, el carácter bilateral a esta reunión, toda esa parafernalia que nosotros hemos observado, además de todo eso, pues, Estados Unidos, la Casa Blanca, le organizó al presidente Ruto, a cargo de Jill Biden, la primera dama, una cena totalmente desacostumbrada, tan desacostumbrada, que en la gestión de Biden solo se han producido seis con esta. Solo se ha producido seis con esta. Estamos hablando de un montaje de millones de dólares para 500 personas, para 500 invitados. y entre esos 500 invitados, estamos hablando de la presencia de tres presidentes. El presidente Biden, el presidente Clinton y el presidente Obama. Lo del presidente Obama, ahí tiene otra característica especial, porque el padre del presidente Obama es keniano. es keniano. Es keniano. Pero, cuando usted ve quienes estaban ahí, pues, estaba una representación del gran capital mundial, del gran capital mundial, del gran capital estadounidense, presente en esa, en esa escena especial para, para, para 500, para 500 personas que estaban, que estaban allí, eh, el comisionado, por ejemplo, de la, NFL, el, el señor, eh, Roger Goodell, eh, entre, entre, entre otros, eh, el jefe de Walmart, eh, el de Pfizer, eh, que IBM, que Google, que todas esas cosas, que todas esas cosas, y, eh, los mejores chefs de Washington, los mejores chefs de Washington, usted sabe cómo Washington supo de la visita de William Ruto, la visita de William Ruto, es un acontecimiento normalito, que un presidente, cualquiera, ande por Washington, en Washington, puede darse la visita de cualquier presidente, en Washington, tal, la OEA, una serie de cuestiones, es un asunto normalito, en Washington, que cualquier presidente, ande, por, por, por Washington, pero esta vez, se enteraron de que había alguien especial, en el cuchicheo, en los restaurantes, y en los principales restaurantes, que, sus principales chefs, fueron llamados por, eh, Jill Biden, para el montaje de esa cena, a ese invitado especial, ese invitado especial, y, eh, quería chequear la cuestión esta del, del vino, a eso no le he llegado, sé que, eh, el descorche fue de colección, los descorches allí fueron de colección, para, recibir un presidente africano, de colección, los descorches, entonces estamos hablando, el, en cuanto a, a la, a la decoración, la decoración basada, en rosas americanas, con, orquídeas africanas, vaya a ver cuánto costó esa, esa decoración, con más de mil velas, en la, en, en, en las paredes del, del pabellón, con más de mil velas en las paredes del pabellón, el, el menú, muy americano, muy americano, eh, langosta, costillas, y una sopa de tomate, de tomate fría, entonces, eh, este señor, que, que queremos para este señor, no, 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 espérese, búsquemele aquí, a este señor, esto tiene que estar, amenizado, por el ídolo, de la música country, vamos a traérselo a este señor, ven acá, cuál es, cuál es el mejor gospel que tenemos, cuál es la universidad que tiene el mejor gospel, tráigasela a este señor, señores, estamos hablando por un presidente africano, todo eso es sospechoso, todo eso es sospechoso, porque, ustedes conocen, el, el, el famoso, el famoso cuento, que cuando, usted ve a un negro con un blanco, eh, o, qué es lo que dicen, que, que, o es, o el negro le debe al blanco, o es del negro la comida, eso es, eso que, eso que se produjo ahí, es sumamente sospechoso, porque nada que ver con Haití, no, no, lo que, lo que se gastó, y el nivel que se le dio a esta visita, obedece a otros intereses especiales, que tienen que estar basados en Kenia, tienen que, tienen que estar basados en Kenia, yo intuyo, que bueno, ustedes saben que en Kenia, hay una presencia importante de la inversión china, de hecho, eh, China, en su, grandes inversiones que está haciendo, en función de la nueva ruta, de, la seda, está, construyendo, un tren, está construyendo un tren, que se propone, conectar, y eso es a través de, de Kenia, conectar a varios, países de África Oriental, con, el litoral índico, y, eh, en, en el nivel de carreteras, en, en Kenia, se está desarrollando un nivel de llevar esas carreteras, autovías estándar, hay una gran inversión china, en estos momentos, entonces, eh, Estados Unidos, además de, 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 de todas, de todas estas, estas cuestiones, de toda esta parafernalia, pues, hace una, una designación, especial, sobre, sobre, sobre Kenia, declaró a Kenia, aliado principal, fuera de la OTAN, fuera de la OTAN, entonces, le doy estos detalles, porque no, no, todo eso que usted ve ahí, eso no tiene que ver nada con Haití, todo lo que se movilizó alrededor, de William Ruto, no tiene que ver nada con Haití, nada con Haití, no a ninguna, esa gente le interesa a Haití, para nada, y si, le interesó cotejar, cotejar al señor Ruto, si le interesó cotejar, como lo hizo el gobierno, como no suele hacerlo, como no suele hacerlo, ahí habían varias piezas, varias piezas de colección, de Oscar de la Renta, entre otros diseñadores, porque ahí habían 250 diseños espectaculares, entre los 500 invitados especiales, que estuvieron en esta escena de Estado, para un presidente africano, eso no, 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 eso no es, eso no es común en Estados Unidos, no, 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 eso no se lo hacen, juntan a todos los presidentes de América Latina, junto, y no le hacen eso, junto, junto, no le hacen eso, que, eh, le hicieron a este presidente, la forma en la que este presidente fue recibido, por Estados Unidos, eh, en, en estos días, pero ya, vámonos al presidente dominicano, vamos a dejar tranquilo, al presidente, keniano, y no es que vamos a inquietar al presidente, eh, dominicano tampoco, porque a él, eh, le, hay que desearle, muy buen, viaje, muy buen viaje, porque, el presidente nuestro, va a estar, en el Vaticano, va a estar en Italia, y va a Portugal, va a Portugal, desarrollando, una, una agenda, muy importante, la de nuestro, nuestro presidente, vamos a ver aquí, los detalles, de este viaje, del presidente Abinader, el presidente Abinader, viaja, este viernes a Roma, Italia, acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, y de sus hijas, Esther Patricia, y, eh, Graciela Lucía, y Adriana Margarita, el mandatario, será recibido, en audiencia privada, por su santidad, el Papa Francisco, la agenda, del presidente dominicano, se inicia, el próximo lunes, 27 de mayo, cuando se ha recibido, en audiencia privada, por su santidad, el Papa Francisco, posteriormente, Abinader, sostendrá, una reunión, con, eh, Pietro, eh, Parolin, que es el secretario, de Estado, de la Santa Sede, es decir, la reunión de Estado, él la va, él la va a sostener, con, eh, el secretario de Estado, de la Santa Sede, porque, sabemos cuál es la situación, del Papa, en estos momentos, después, el gobernante, junto con su familia, y la delegación, harán una visita, a los jardines vaticanos, y a la capilla Sistina, acompañan al presidente Abinader, el embajador de la República, ante la Santa Sede, Luis Montalvo Aseno, el embajador, y director ceremonial, de Estado, eh, protocolo, Francisco Cantizano, el jefe de seguridad presidencial, mayor general, Jimmy Arias, y sus asistentes, Eileen Beltrán, y Mercedes Pichardo, así como el director de prensa, de la presidencia, Daniel García Alchivar. Esto es, lo que va a ocurrir, en, eh, el Vaticano. Entonces, bueno, el presidente también, tiene ese mismo día, en, en Italia, después que salga del Estado Vaticano, se queda ahí mismo en Italia, y a las cinco, tiene una reunión, con su homólogo italiano, Sergio, Matarella. Tiene una reunión con Sergio, Matarella, eh, con, eh, Matarella, que es el, el presidente, de, de Italia. Esto va a ser en el Quirinal, en Roma, en el Palacio del Quirinal, en Roma, ahí se reúne, el presidente Abinader, con el presidente de Italia. En dicha reunión, el presidente Abinader, estará acompañado, el viceministro, de Políticas Exterior, Bilateral, José Julio Gómez, el embajador dominicano, en Italia, Tony Raful, y su asistente, Mercedes Pichardo. Entonces, después el presidente, se va a Portugal. Al culminar, dicho encuentro, el jefe de Estado dominicano, partirá hacia Lisboa, Portugal, para continuar su recorrido, de visitas oficiales, para Europa. En Portugal, la agenda del gobernante dominicano, inicia el martes 28 de mayo, a las 10, eh, 55 de la mañana, hora local, con el traslado, de la delegación oficial, al Palacio, de, de, de Belén. Entonces, luego Abinader, sostendrá, una reunión privada, con su homólogo, Marcelo, Revelo, de Sousa, en la sala de audiencia, de, el, Palacio de Belén. Entonces, asimismo, ambos mandatarios, sostendrán, una reunión ampliada, con las delegaciones, de los dos países, en la cual, participarán, por parte de la delegación portuguesa, el ministro de relaciones exteriores, el jefe de la casa civil, el jefe de la casa militar, la secretaria del consejo de estado, el secretario del consejo superior, de defensa nacional, el asesor de comunicaciones, el asesor militar, y la consultora para relaciones exteriores, mientras que, por la delegación dominicana, participarán, el embajador dominicano, en Portugal, Miguel Ángel Prestol González, y el viceministro, de política exterior bilateral, José Julio Gómez. El presidente Abinader, tiene previsto, retornar al país, el pasado, primero de junio. Éxito, presidente, en estas, visitas, tan importantes. La visita, al Vaticano, que, incluye, un, un recibimiento personal, del Papa, al presidente, con su, con su familia, después, una reunión de Estado, del presidente, con el secretario de Estado, del Vaticano, y, entonces, posteriormente, la reunión del presidente, con el presidente de Italia, al día siguiente, las reuniones, en Portugal, con el presidente, de, de, de Portugal. Éxito, éxito, esta visita a Portugal, por ejemplo, coincide, coincide, con las celebraciones, ya, habrán pasado, unos dos, tres días, porque, el, el aniversario exacto, es el 24 de, el 24 de, de mayo, de, el 50 aniversario, de la revolución, de los claveles. La revolución, de los claveles, fue la que puso fin, al Estado nuevo, nuevo, cuyo líder, fue, eh, el dictador, aquel dictador, al que hay que referirse, como el dictador, que, murió dos veces, Antonio, de Oliveira, Salazar, que fue el que encabezó, el Estado nuevo. Ya, cuando se produjo, la revolución, de los claveles, él no estaba, en el poder. Él había sido, sustituido, solo que, él desconocía, que había sido, sustituido. Porque, él vivió, una situación, de, inconsciencia, por una, por una caída, de la que se creía, que no iba a despertar, eh, que no se iba a recuperar, ahí fue, sustituido. Después, el hombre empezó, a dar signos, de, de recuperación, el asunto, se resolvió, mientras tanto, reuniendo, a de Oliveira, Salazar, con los mismos ministros, con los que él se reunía. Los mismos ministros, iban y despachaban con él, pero ya había otro presidente, eh, para, eh, no crearle una situación, que el hombre se fuera a morir, cuando supiera que lo habían, quitado, que ya él no gobernaba, se le hacía creer, que él gobernaba, hasta que un día, el hombre, que no podía leer, que no le, no podía leer, se interesó, porque le trajeron los periódicos, de nuevo. Y ya ustedes saben, que los periódicos, ahí, se iba a hablar de otro presidente, etc. Usted sabe, cómo se resolvió el tema, haciéndole una edición especial, a, Antonio de Oliveira y Salazar, del periódico que a él más le gustaba, se editaba uno para él, y en el que se editaba para él, él seguía siendo todavía, el presidente, eh, de, de Portugal, y el líder de Portugal, él se murió siendo, ya no lo era, pero se murió siendo, el, el dictador de, de Portugal, eh, porque siempre se le hizo, se le hizo, se le hizo creer eso. Entonces, esa democracia, desde, eh, desde el 74, ha ido, ha ido, ha ido avanzando, desde el 74. Bueno, señores, miren, vamos a hablar, del presidente, ya hablamos de esta visita, del presidente Abinader, al que le deseamos todos los éxitos, en estas, en estas visitas, a tres estados, al estado Vaticano, al gobierno de Italia, y al gobierno de Portugal. Entonces, hablemos, de las visitas, del presidente Abinader, a sus contendientes principales, a sus dos contendientes principales, la visita al doctor Leonel Fernández, y la visita a Abel Martínez. En el caso de Leonel Fernández, la visita se pospuso, porque el presidente Fernández, parece que está atrapado, por una gripe muy mala, que anda, y yo sé, de qué se trata, esa gripe, porque, la he padecido, durante algunas semanas. Entonces, la, el presidente, por ese estado gripal, le propuso, al presidente Abinader, posponer, la reunión, para el día 8 de junio. Entonces, ellos se van a reunir el día 8 de junio. El encuentro con el presidente Fernández, de la forma en la que Abinader lo programó, no tenía mayores problemas, porque, el que se reúne con el presidente Leonel Fernández, se está reuniendo, con el candidato, de, Fuerza del Pueblo. Con el líder de Fuerza del Pueblo, y con el presidente de Fuerza del Pueblo. Es decir, ahí no hay ningún tema. Ahí no hay ningún tema. Pero, en el caso del PLD, el PLD es un partido político, que opera, de manera distinta, que tiene un liderazgo, y que tiene una cabeza, que se llama comité político. Entonces, si existió, el interés del presidente, Abinader, de encontrarse con el PLD, eso debió manejarse, de otra manera. De hecho, empezó manejándose mal, porque esa crítica hay que hacerla, porque el Palacio fue que publicó, que Abinader se iba a reunir, con Abel Martínez, en la Casa Nacional, del PLD. Fue una nota del Palacio, que publicó eso. El PLD se enteró, con esa publicación, de que había programada, una reunión, en su Casa Nacional. Ese es un detalle, que la verdad, es que es indelicado, porque digamos, lo siguiente del PLD, digamos lo siguiente, el PLD, perdió las elecciones, pero no así su dignidad, no así su dignidad. Entonces, yo creo que, si esto no se ha consultado, si esto no se ha hablado, con el PLD, eso no debió anunciarse. Eso no debió anunciarse, porque eso no se coordinó, con ese partido. Y probablemente, los ánimos de ese partido, no estén para eso, hasta que ellos, no hagan las evaluaciones correspondientes. Hagan las evaluaciones correspondientes. Entonces, bueno, de todas maneras, el presidente, entonces, cuando se armó esta cuestión, de que el presidente del PLD no sabía que había una reunión en la Casa Nacional del PLD, el secretario general del PLD no sabía que en la Casa Nacional del PLD había una reunión, no sabían, ahí se plantea que el aspirante presidencial, el excandidato, no ha programado reunión para la Casa Nacional. Entonces, ahí, entonces, el Palacio corrige y dice que la reunión será en otro lugar. Y de hecho, anoche se llevó a cabo esa reunión de 35 minutos de Abel Martínez con Luis Abinader. Es una cortesía, vamos a tomarlo como una cortesía, como una visita de cortesía del presidente Abinader, aunque las cortesías también hay que manejarla con cuidado. Yo sé que el presidente no tenía ninguna otra intención que la de expresar esa cortesía, pero esa cortesía en el caso de Abel no le hace bien. No le hace bien porque Abel acaba de representar a su partido, su partido aún no ha evaluado lo que ha ocurrido y dentro de lo que ha ocurrido no es que el PLD no es que el PLD se le pueda aceptar al PLD que el PLD venga ahora a excusarse en cosas en las circunstancias. El PLD no puede buscar las excusas de las circunstancias para explicar lo que pasó ahí. Porque en ese tema de las circunstancias en ese tema de las circunstancias yo estoy más de cerca de Bernan Chau que de Ortega y Gasset. El maestro Ortega y Gasset dice que el hombre es él y su circunstancia y que si no la cambio a ella no me cambio yo. Naturalmente él ahí deja abierta la posibilidad de que el hombre cambie su circunstancia. Pero Bernan Chau para esto de que usted a la hora de dar una explicación de un fracaso va a venir buscando ese fracaso en la circunstancia que la circunstancia del PLD en la circunstancia del PLD hay dos por ejemplo que son objetivos y que todo el mundo la ha presenciado. Es decir el ataque sistemático de un ministerio público puesto para destruir ese partido y el mercado persa el mercado persa que se montó que incluyó incluso la creación de una franquicia política para administrar el ganado que se estaba adquiriendo en el partido de liberación dominicana principalmente en el área municipal que todo el mundo sabe que nadie da esos pasos por amor al arte. Eso fue un mercado persa que se montó incluso se montó con gente que aún estaba oyendo las conversaciones dentro del PLD porque se montó dentro del propio PLD esa contación se montó dentro del propio PLD entonces es verdad que ese partido fue víctima de cosas como esa pero no me vengan con esa para explicarme el 10 no, 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 no no pueden venir con esa para explicarme el 10 porque ahí es que Bernal Chau dice lo siguiente él dice esto lo dice en una de sus obras teatrales en este caso es en la en la profesión de la señora Warren en el acto 2 de la profesión de la señora Warren Bernal Chau o el personaje él pone un personaje a decir lo siguiente la gente siempre está culpando de lo que son a las circunstancias yo no creo en las circunstancias la gente que progresa en este mundo es la que se levanta y busca las circunstancias que quiere y si no las encuentra las construye si no las encuentra las construye usted no puede decir no que a mí lo que me pasó fue esto no que los ataques que las compras no, 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 no eso eran parte de una realidad frente a la que usted tenía que estratégicamente desempeñarse y tener otro desempeño tener otro desempeño pero a pesar de eso a pesar de eso de que fue al partido que peor le fue no es un partido que ha perdido su dignidad entonces hay que tratarlo con dignidad y como que una reunión que era lo que se pensaba que a última hora dijeran si él viene vengan pero venga acá esas cosas no se pueden manejar así esas cosas no se pueden manejar así yo sé que es difícil en el caso de Abel bueno si el presidente me quiere ver que voy a decir que no va a decir que no bueno pero no te suma nada por lo menos eso no te suma nada porque viene ahora un proceso un proceso un proceso un proceso de revisión un proceso de revisión el PLD no podía y era incómoda incluso presidente Abinader la reunión en la Casa Nacional tal vez en otro lugar el PLD tiene una casa presidencial pero esa gente serían unos sinvergüenza porque esa esa es hay ahí todavía están las las lacrimógenas que le fueron lanzadas a esa Casa Nacional esa Casa Nacional fue respetada y bombardeada con lacrimógenas entonces usted se va a sentar ahí a peladientes etcétera no 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 pues son unos sinvergüenza también además de que pidieron unas elecciones entonces esas cosas hay que hay que hay que hay que hay que manejarla hay que manejarla porque lo que no viene no es muy fácil cambio y fuera entonces vamos a ver